La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, estima que hay un 30% de la población de nuestra región que hoy no tiene acceso a la atención de salud. Y principalmente ese no acceso es por razones económicas, es decir, por no tener recursos para poder pagar los costos de la atención de la salud. Y lo decíamos hace unos minutos, la posibilidad de hablar sobre diferentes temas. Y Karina va siendo realmente un mapeo muy profundo con respecto a esos ejes temáticos, a esas grandes temáticas que van a atravesar la novena conferencia. Karina, bienvenida nuevamente aquí al Infoclaxo. ¿Cómo estás tú? Un placer. Entiendo que eres de Buenos Aires. Entiendes bien, Gustavo, y además lo vimos varias veces en el día. Efectivamente, desde aquí, desde Buenos Aires, desde nuestra casa, la casa de Claxo. Y efectivamente vamos a avanzar en el recorrido que venimos hablando rumbo a la conferencia, pero antes permíteme decir dos cosas. La primera, que estamos exactamente a dos meses del comienzo de la conferencia y de la realización de las asambleas de Claxo. Eso concretamente, el 6 de junio va a estar teniendo lugar la asamblea ordinaria. El día anterior, la extraordinaria. Así que realmente ya podemos empezar a contar el tiempo en semanas, más que en meses, hacia lo que va a ser ese gran encuentro y eso que esperamos que sea una fiesta, una fiesta de reencuentro entre todos y todas. Y lo segundo que quería decir es que quiero, bueno, saludar especialmente a Augusto Castro, que va a formar parte de esta edición de Info Claxo, integrante, por supuesto, de nuestro comité directivo, y que seguimos con preocupación los acontecimientos que están ocurriendo allí en Perú. Así que vamos a estar muy atentos, muy atentas a la reflexión de Augusto, con quien ya hemos, por cierto, desde el comité directivo conversado. Ahora sí, si te parece, vayamos a la columna. Te propongo, como mañana, 7 de abril, es lo que se llama el Día Mundial de la Salud, un día que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, celebra hace ya mucho tiempo y que tiene que ver justamente con la fundación, en 1948, de la OMS. Bueno, te propongo hablar de salud. La OMS, para este año, para el 2022, eligió como tema, digamos, en el marco de la pandemia que estamos, en el marco de lo que ellos dicen, un planeta contaminado y una incidencia creciente de las enfermedades, el tema del Día Mundial de la Salud 2022 para la OMS es nuestro planeta, nuestra salud. Para llamar justamente la atención sobre la interconexión entre los distintos ecosistemas del planeta y de nuestra salud. Este tema nosotros lo hemos tratado en otras columnas el año pasado, aquí en Infoclaxo, considerando además la temática de la salud como uno de los elementos centrales para el bienestar social, como uno de los pilares, justamente, por supuesto, del bienestar individual, pero también del bienestar social. Quiero utilizar la ocasión de la celebración de este Día Mundial de la Salud para recordar algunas cuestiones de nuestra región latinoamericana y caribeña, como por ejemplo, que la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, estima que hay un 30% de la población de nuestra región que hoy no tiene acceso a la atención de salud. Y principalmente ese no acceso es por razones económicas, es decir, por no tener recursos para poder pagar los costos de la atención de la salud. Y que la pandemia que atravesamos estos últimos dos años lo hizo más que agravar el problema, porque los sistemas de salud de nuestra región latinoamericana, que ya estaban bajo presión antes del COVID-19, no nos olvidemos, por ejemplo, en 2019 la epidemia de dengue, que fue gravísima en América Latina y el Caribe. Entonces, esos sistemas sanitarios que ya estaban bajo presión, se vieron tensionados al máximo estos últimos dos años en el marco de la pandemia. Recordemos también que si miramos América Latina y el Caribe, solo el 57% de las personas empleadas de 15 años o más tienen acceso a algún seguro de salud, es decir, alguna cobertura de salud que se la da a su condición de trabajador o de trabajadora. Solamente el 57%. Pero si vamos a mirar la población del desil de ingresos más bajos, es decir, los que tienen menos, menos, menos ingresos, la cobertura era solo de un 34%. A esto además tenemos que sumarle la dificultad que se agrega para acceder a atención de la salud o a centros de la salud en las zonas rurales o en las zonas alejadas de los centros poblados. También recordemos que según datos de la propia Organización Mundial de la Salud, el gasto en salud que sale directamente de los bolsillos de los hogares y de las personas representa el 37% del gasto corriente total de salud en América Latina y el Caribe. Este nivel, para que nos ubiquemos, representa un poco más del doble de esta situación en la Unión Europea. Repito, el 37% del gasto corriente total en salud en América Latina y el Caribe, casi el 40%, sale directamente de nuestros bolsillos, no de sistemas, digamos, de provisión pública y universal de la salud. A esto además, como hemos analizado en otras columnas aquí en InfoPlaxo, tenemos que agregarle todo el trabajo no remunerado en salud que realizan las mujeres en los hogares. Es decir, toda la atención de la salud que se realiza en los hogares por parte de las mujeres y que no hizo más que aumentar durante la pandemia, donde el foco estuvo únicamente en el COVID y todo lo demás se delegó prácticamente, o buena parte de lo demás, se delegó a la atención en los hogares. Antes de la pandemia, el 80% de las situaciones de salud, los cuidados de salud, se hacían en los hogares. Imaginemos esa cifra después de la pandemia o durante la pandemia. No está todavía, pero podemos imaginarla. A esto además, quiero agregarle que prácticamente más del 70% de las personas que trabajan en el sector de la salud son mujeres, es decir, más del 70% son trabajadoras mujeres que están atendiendo el sistema de salud en América Latina y el Caribe. Como sabemos, además, la pandemia desplazó el foco de algunas enfermedades, de algunas enfermedades que requieran realmente de un seguimiento y de una atención por parte del sistema de salud, como por ejemplo, bueno, todo lo vinculado a los servicios de salud sexual y reproductiva, y también lo vinculado a las enfermedades crónicas de distinto tipo. ¿A qué nos lleva toda esta reflexión o a dónde quiero ir? Bueno, a su vez, agregarle un elemento que también hemos presentado en esta columna, Gustavo, y que tiene que ver con la posibilidad real de acceso y a la calidad de los servicios de salud en nuestra región. Realmente el panorama allí es muy disparo, es muy desigual, es una de las tantas tramas, las desigualdades que estaremos analizando en nuestra conferencia en ocho semanas, y que realmente si lo que queremos es lograr esa universalidad que nadie quiere por fuera de este derecho tan básico, ¿verdad?, a la atención a la salud, necesitamos fortalecer el compromiso de todos nuestros países con la cobertura y con el acceso universal a la salud. Es un paso absolutamente básico para poder hablar de sistemas de protección social universales. Recordemos además, por último, lo que pasó durante la pandemia con las vacunas, el escándalo en la desigualdad en el acceso a las vacunas, y que eso se vincula en realidad a un escándalo mayor que es el escándalo con las industrias farmacéuticas globales, que condicionan absolutamente la posibilidad de las personas de acceder a los tratamientos, a los medicamentos necesarios para los tratamientos en caso de encontrarse enferma. Aquí lo hemos analizado, ¿verdad?, que este es un sector profundamente concentrado, que, digamos, fija de manera arbitraria los precios y las posibilidades, por tanto, de acceso. Hoy en día, en los países centrales, una de cada tres personas no accede a medicamentos por razones económicas, mientras que en nuestra región esa cifra aumenta a dos de cada tres, es decir, el 66% de la población hoy no está accediendo a los medicamentos necesarios para atender su salud. Por tanto, en este día que se va a celebrar mañana, el Día Mundial de la Salud, recordemos con fuerza, una vez más, lo que venimos diciendo desde Claxo y desde los distintos espacios y grupos que aquí investigan y trabajan en torno a estos temas, la salud es un derecho humano fundamental y la salud tiene que ser un bien público garantizado por el Estado mediante políticas de salud e intervenciones intersectoriales que efectivamente aborden los problemas de salud de una manera integral. Tenemos que promover de una buena vez en toda la región latinoamericana y caribeña sistemas integrales y universales de acceso a la salud y también a la protección social y tenemos que prestar además especial atención a otras dimensiones de la desigualdad que suelen también verse reflejadas en este campo, como la de cuidados o de trabajo no remunerado que mencionamos antes, pero también la dimensión generacional, cómo acceden los jóvenes a la salud. Bueno, y podríamos seguir agregando dimensiones, pero no quiero robarte tanto tiempo de este programa tan cargado en el Día de los Gustavo. Karina, clarísimo, pensaba en qué difícil, ¿no? Qué sensación de oportunidad perdida, lo hablábamos en varias ocasiones, ¿no? Pero de poder construir una salud, como tú decías, integral, inclusiva, digo, qué gran oportunidad perdida que hubo en este tiempo de pandemia, digo, porque la situación de la lógica que tú en varias ocasiones comentaste, ¿no? Que se ampliaron la lógica de la desigualdad, que parecen haberse profundizado. En la salud es como muy claro, ¿no? Digo, que ha sido una oportunidad perdida, lo cual sin intención de que sea una lógica desesperanzadora después de todo lo que tú has dicho, ¿no? Sí, absolutamente, no pretendemos aquí desesperanzar a nadie, sino más bien marcar los desafíos hacia adelante y claramente este es un punto central en nuestra región, ¿verdad? De una buena vez, trabajar hacia la salud para todos, para todas, la salud como bien público y por lo tanto de alcance universal. Y para eso se necesitan muchas cosas, pero la primera es compromiso y voluntad política por parte de los estados de América Latina y el Caribe. Y sin duda, esta sigue siendo una materia pendiente. Entonces, mañana, cuando se celebre el Día Mundial de la Salud, además de la consigna que está proponiendo la OMS, yo creo que desde América Latina debemos recordar esta materia pendiente que afecta los derechos humanos de todos y de todas. Karina, muchísimas gracias por la columna. Nos estaremos encontrando dentro de una semana con más temas que nos van acercándose a la conferencia, a esos grandes ejes que tú planteas. Así que muchísimas gracias por este encuentro y hasta dentro de una semana. Claro que sí, contigo hasta dentro de una semana en este espacio, Gustavo, en Infoclaxo y con todos, todas quienes están escuchando hasta dentro de ocho semanas que nos encontraremos en la sede de la UNAM en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!